Hoy todo arte en La Cascada, así que estamos aquí en uno de los sitios más emblemáticos, La Montúa, escuchando por supuesto el río que corre con mucha fluidez y con mucha potencia, que ya lo escuchamos. Hoy hablando de arte, vamos luego a hablar más detenidamente del arte, la cocina, pero ahora vamos a hablar del arte de las artistas que están aquí, las pintoras, aunque bueno, por supuesto lo va a presentar un gran artista que es Eva y nosotros que somos, ya sabes, tus admiradores. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, hoy es muy especial porque nunca antes había hecho esto en La Cascada, es la primera vez. Es la primera vez como una presentación de primavera. Primavera es arte, la cocina es arte, y por eso hoy he invitado varios amigos que son artistas también, pues estamos esta noche juntos en Nueva Cascada. Vamos a ver muchas sorpresas, lo que es dentro, en el interior, en el corazón del restaurante, la cocina, con una cosa muy especial que luego le iremos desgrosando. Pero si te parece me presentas a la artista y luego vamos a la cocina. Perfecto, te quiero presentar a Marianne. Marianne es de Suiza y ella tiene una tienda pequeña, muy muy bonita, en el casco antiguo, en Marbella. Ella tiene cosas muy muy bonitas y ella va a presentar personalmente qué cosas tiene, postales, fotos, cosas muy muy especiales. Y también tenemos una galería aquí, una señora, señorita, que tiene su galería propia, ¿no? Sí, tiene su galería aquí en Marbella también. Y tenemos el placer que está Pablo hoy aquí, el pintor, en toda Nueva Cascada hay cuadros de él, que son muy muy bonitos. Pablo es de Cádiz y lo que vamos a conocer personalmente también. Es una cosa muy muy especial, hoy estamos tanto artistas juntos con nosotros, como lo tengo puesto aquí en la mesa. Dicimos, ladies and gentlemen, cocina es arte y arte es amor y cariño y cosa más bonita. Pues muchas gracias, luego vamos a entrar a la cocina, sé que tienes que recibir a todos tus invitados esta noche, así que te dejamos con ello y luego volvemos a la cocina, ¿te parece, Eval? Muchas gracias. Bueno, pues ya nos hablaba Eval de los artistas que hoy participaban también de este Día de Arte en la Cascada. Vamos a hablar con Nina porque además hemos visto sus cuadros y nos han cantado, ¿eh? Oye, enhorabuena, Nina, qué bonito pintas. Hola, gracias. Yo me llamo Marianne. Marianne. Marianne, sí, sí. ¿Cómo has dicho el nombre, Marianne, perdona? Bueno, Marianne, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas pintando? ¿Llevas mucho tiempo pintando? Estas son mis fotos y, bueno, yo hice una escuela profesional en Zurich, en Suiza, hace cinco o seis años. Y ahora tengo mi tienda en casco antiguo y como hago de mis fotos cosas distintas, como tarjetas de tres tamaños. O sea, que lo que estamos viendo que parece un óleo son fotografías. Son fotografías, sí. Qué bonito, pero es que es real, la rosa, bueno, eres una fotógrafa fantástica, ¿no? Gracias. ¿Y pasas por algún proceso, o sea, utilizas algún proceso, Photoshop, utilizas algún método? Yo también de vez en cuando, pero con la naturaleza no mucho. Me gusta dejarlo como es. Normalmente pongo un poco más luz, siempre me falta la luz. Y colores es algo muy importante en mi vida, que se ve, creo, en los cuadros. Pues a invitar a todo el mundo que vaya a visitarlo en el cajón antiguo, tus obras, ¿no? Sí, por favor. Si, 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 en calle Caridad, que está muy cerca de la iglesia, de encarnación, en frente del Hospital Ilio. La gente que vive aquí conoce el Hospital Ilio. Sí, seguro que sí. Sí. Bueno, y las tarjetas que son preciosas, que también me ha encantado, ¿eh? O sea, que la tienes aquí, muy bonita, ¿eh? Ya aquí nuestra cámara, ya sabía qué bonita. Es típico aquí esta flor, aquí también, ¿no? Es una mimosa, sí. Esto realmente, no sé, en España sí se hace para Semana Santa, pero en mi país se hace para ese tiempo tarjetas de primavera. Sí, sí. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Seguimos con el arte y Juan también tiene mucho arte. Está haciendo un tartar manual todo y ya lo vemos con qué práctica y agilidad trabaja con las cucharas o las pinzas, no sé cómo le llama, y preparando esos platos tan exquisitos. Hola, Juan, ¿me podías explicar qué consiste este plato? Estamos haciendo un carpaccio de calabacín con berenjena asada y lleva un dúo de tartar, uno de atún fresco con pepino y eneldo y otro de salmón con cítrico de nuestro huerto y... Este gran limonero que hay aquí abajo en la cascada, ¿no, Juan? Precioso. Precioso, además, y sabroso. Y eneldo. Pues tiene una pinta y además huele muy bien. Qué pena que el olor no lo podamos transmitir, pero huele de verdad que alimenta, como solemos decir. Muchas gracias, Juan, por esta explicación. Gracias a ustedes. Es un placer para presentar a Pablo, pintor de Cádiz. Es para mí una cosa muy especial estar hoy con nosotros en Nueva Cascada. Muchas gracias. Pablo, tenemos también que conocer algo más sobre tu arte y esta presentación que hay entre artistas hoy, ¿eh? Estáis entre artistas, ¿no, Pablo? Estupendo, genial, muy bien, muy bien. Un placer estar aquí también, la invitación del amigo y nada, bueno... Parece la cascada, parece esto un paraíso, ¿qué te ha parecido? Maravilloso, estupendo, un sitio estupendo donde, además, bueno, el entorno, como podéis ver un poco, acompaña a toda una serie de pequeños detallitos, ¿no? Como el arte, buena comida, buen vino, estupendo. Un sitio maravilloso. ¿Cómo definirías tu arte? Lo que haces, Pablo, ¿qué definición le darías? Bueno, yo hago un poco de todo, como veis, aquí hay una serie de diferentes piezas de varias colecciones y pinto un arte figurativo, como podéis ver, narrativo, ¿no? Con los animales como protagonistas en casi toda la serie, ¿no? Como se puede ver, ¿no? Aunque haya un poco también de apuntes, paisajes de varios lugares, viajes. Y normalmente, ¿dónde podemos ver? ¿Tienes exposición propia o esto se va a mantener unos días o solamente hoy? ¿Cómo podemos acceder a tus obras? Esto seguramente estará unos cuantos días, también un poco era aprovechando la inauguración de la temporada, ¿no? Y, bueno, yo tengo galería, claro, tengo varias, tengo en, por Marbella, un amigo que está por aquí también, que lleva, me representa, ¿no? Y también he estado haciendo cositas en Madrid y, bueno, me voy moviendo. Enhorabuena, me ha gustado mucho lo de los cerditos tuyos. Sí, que gusto ibérico que no falte, claro, claro, claro. Muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues ya hemos pasado a la parte del alma, del restaurante, de la cascada, para mostrar los platos. Todo lo que se va a desarrollar esta noche, que es una noche muy especial, en la cual todos los clientes, invitados, van a estar viendo todo lo que suceda a través de una pantalla que hay puesta en el restaurante, ¿no, Evel? Esta es una noche muy especial. Cuéntame cómo se va a desarrollar. Es una noche muy especial, cada cliente, cada invitado, pero ve el movimiento de la cocina. Tenemos tres pantallas puestas en el restaurante, entonces el cliente ve exactamente cómo montamos el plato. ¿Y qué platos van a salir? Venme, no, si quieres, me vas contando y definiendo que van a conseguir los platos que van a servirse en la mesa para que los clientes invitados desjusten estos exquisites. En la entrada es un tartar de atún y salmón, con poco guacamole y un capacho de berenjenas y calabacín. Atún y salmón por Atlántico y Mediterráneo. Y seguimos con una supa de hinojo, que es con sabor de anís, cardomono, leche de coco y como en todos los platos ponemos un poco de cariño y amor también. Y el plato principal es el pollo coral con verdura asiática y una salsa de curry rojo con un toque de naranja y arroz pasmático en lima. Tiene muchos sabores y un plato muy bonito. Y el postre es un timbal de chocolate con ensalada de frutas y una espuma. Un plato muy variado, son muy diferentes unos de los otros. Si, es un poco de presentación de primavera, del color de primavera, la alegría de primavera y también el arte, porque cada plato es un arte, cada cocinero es un artista y es muy bonito. Luego veremos las caras de tus clientes cuando saboreen estas delicias, porque realmente son delicia. Quizás ahora estamos ya entrando en Semana Santa, tu restaurante que tú diriges. Quizás también pensáis un poquito más en platos de vigilia, que no llevan tanta carne como la época de casa, ¿no? Más ligero, más suave. Sí, vamos, platos nuevos, lugares nuevos, abajo el patio de limonero. Es un patio muy bonito que tenemos aquí en Nueva Cascada y con la lluvia de las últimas semanas tenemos mucho agua y es una alegría sentar abajo con un apretivo o una copa de vino. Y por tema de Semana Santa, el día 30, el sábado de Semana Santa, tenemos una gala. Podemos hacer gala, también con el modo alegría, una gala muy especial. Pues muchas gracias, vamos ahora a centrarnos, no me quiero perder detalle, de estos platos tan bien preparados, porque además de estar exquisitos, luego nos entra muy bien por la vista, ¿eh? Porque lo vemos y son cuadros, ¿eh? Dan ganas de marcarlo y ponerlo en la pared siempre, todas tus obras. Muchas gracias. Gracias, Eva, gracias a ti, siempre.